Señor, digno eres de recibir La gloria, la honra y el poder Suprema al avanzar Pues tú creaste todo con tu poder Y todo lo sustenta Dios Con tu palabra Yo mientras viva cantaré Tu grandeza y tu poder Eres admirable Tu perfección se refleja en tu corazón La tierra está llena de tu bondad Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria Cuando está maravillado y me entrego el sitio en ti Publicaré tu grandeza Y alabé todas mis obras, oh gran rey Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Y alabé todas mis obras, oh gran rey Mi corazón se deleita en ti Y alabé todas mis obras, oh gran rey Y no eres de recibir La gloria, la honra y el poder Suprema alabanza Es tú que haz de todo por tu poder Y todo lo sustenta Dios Con tu palabra Yo mientras viva cantaré Tu grandeza y tu poder Porque eres admirable Tu perfección se refleja en tu corazón La tierra está llena de tu bondad Amo de oro es que los que crecen tu gloria Tu gloria es tu maravilla Y me regocijo en ti Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Oh grande Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Oh grande Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Que grande eres mi Señor Que eres digno Padre Eres digno de todos mis palabras Santo, 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 santo Eres Señor Que es todopoderoso El que era ese ha de venir Que celebramos con gozo Santo, santo, santo el Señor Que es todopoderoso El que era ese ha de venir Que celebramos con gozo Santo, 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 santo el Señor Que es todopoderoso El que era ese ha de venir Que celebramos con gozo Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Oh grande Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Oh grande Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Oh grande Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder Publicaré tu grandeza Y alaba en todas tus obras Oh grande Mi corazón se deleita en ti Cantaré de tu poder No eres digno mi Señor Me la vamos a pedir Gracias Dios Dice su palabra que vengamos con gozo A alabarle a su casa Amén Que es muy buena Estar juntos Y nos puede ir alabando En un estudio Puedes regalarme una certeza Que es un plato Amén 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 Bendita Cierros del Señor Amén 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 hermosa es la alabanza de los integros de corazón desde el alba hasta que cae el sol llenaremos la gloria con nuestras vidas proclamando tu amor y tu verdad caminando en integridad que serviremos, llevaremos tu gloria y salvación de libertad, siervos del Señor alabemos, alabemos su nombre con el corazón nuestras voces se escucharán pues servimos al Dios Santísimo Rey de toda creación que vivimos y cantar, siervos del Jehová alabemos su nombre con sinceridad hermosa es la alabanza de los integros de corazón desde el alba hasta que cae el sol llenaremos la gloria con nuestras vidas proclamando con amor y tu verdad caminando en integridad caminando en integridad que serviremos llevaremos tu gloria y salvación vendaremos la gloria con nuestras vidas proclamando con nuestras vidas proclamando tu amor y tu verdad caminando en integridad caminando en integridad que serviremos llevaremos tu gloria y salvación en integridad te daremos la gloria con nuestras vidas te daremos la gloria con nuestras vidas tu amor y tu verdad caminando en integridad que serviremos caminando en integridad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tú eres el Dios de toda gracia Y a ti cantamos mi Señor Tú eres río en mi ser y cordial Has perdonado mis pecados Por tu gracia salvo soy ¡Gracias por ver el video! 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 Y el privilegio de tu Señor Podrá acercarnos a tu trono de Cristo Padre Gracias Dios Gracias Dios, queremos adorarte Señor Con nuestro corazón Tú conoces bien Señor lo que hay dentro Tú nos conoces Señor a cada uno Y hoy queremos pedirte mi Dios Que tú formes en nosotros Unos verdaderos adoradores Padre Que te agradezco a ti Señor nuestra obediencia Nuestra pronta respuesta Señor es rico Este es el día El día del Señor La hora ha llegado Levantemos nuestra voz Se ha levantado La generación Que le adorará Por siempre Manos alzadas De un solo corazón Y nos adoremos Que Dios es nuestro Dios Para la alabanza De su gloria nos creó Para la gloria de su nombre Dile hoy con tus palabras Señor Quiero ser un verdadero adorador Este es el día El día del Señor La hora ha llegado Levantemos nuestra voz Se ha levantado Será levantado La generación La generación Que le adorará Por siempre Tomamos alzadas De un solo corazón Unidos adoremos Que Dios es nuestro Dios Para la alabanza De su gloria Se ha levantado Para el sueño Para el sueño Para el sueño Para el sueño Una vida consagrada a ti En Espíritu y Verdad te adoraré Te serviré solo a ti Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Recibe nuestra adoración Vamos a hacer algo especial esta tarde Si vienes con tu familia, tómalas de tu mano, tu esposa, a tus hijos Y haz con ellos un compromiso hoy de ser verdaderos adoradores Amén Vamos a cantarle con todo el corazón al Señor Este es el día, el día del Señor La hora ha llegado, levantemos nuestra voz Se ha levantado la generación que le adorará por siempre Así es mi Señor Así es mi Señor Quiero ser para ti, mi Señor Tal como lo buscas tú Una vida consagrada a ti En Espíritu y Verdad te adoraré Te serviré solo a ti Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Verdadero Verdadero adorador Verdadero adorador Quiero ser para ti, mi Señor Tal como lo buscas tú Tal como lo buscas tú Una vida consagrada a ti En Espíritu y Verdad te adoraré Te serviré solo a ti Si debo hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies A tus pies, Señor A tus pies, Señor A tus pies, Señor A tus pies Verdadero adorador Quiero ser para ti, mi Señor Tal como lo buscas tú Una vida consagrada a ti En Espíritu y Verdad te adoraré Te serviré solo a ti Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Como una ofrenda a tus pies Verdadero adorador Quiero ser para ti, mi Señor Tal como lo buscas tú Una vida consagrada en ti En Espíritu y Verdad te adoraré Te serviré solo a ti Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Gracias, Señor Gracias, Señor A mis autoridades, Padre A mis autoridades, Padre Queremos ser vistas, Señor De todo corazón Y a ser verdadero, Señor Para ti este caso Que en verdad Es nuestro deseo, Señor Es nuestro deseo Ser verdaderos adoradores, Padre Que tú te goces, Señor Que tú te goces, mi Señor Si tienes aún tomado a tu familia Vamos a cantarle otra vez Pero con el corazón Confésen Con convicción Y dile Un verdadero adorador Quiero ser Para ti, mi Señor Tal como lo buscas tú Una vida consagrada a ti En espíritu y verdad Te adoraré Te serviré Solo a ti Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Recibe hoy todo mi ser Como una ofrenda a tus pies Recibe, Señor Recibe, Señor Nuestra ofrenda de adoración De compromiso, Padre Porque a ti te agrada, mi Señor Te agrada que nos amemos unos a otros Porque eso tú nos veniste a enseñar Gracias, mi Señor Tú tomas en cuenta nuestras palabras, Dios Nos comprometemos, Dios, hoy a servirte Primeramente con nuestra familia, Señor En el orden que tú estableces, Dios Queremos servirte, Señor, y honrarte Y que tú puedas decir Este mi hijo es un verdadero adorador Porque tú eres un Dios santo Eres altísimo, Señor, y te mereces todo de nosotros, Padre Amén 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 Dios santo, altísimo. Amor, sonríe lleno de amor. 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 Lleno lleno de amor. Amor, sonríe 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 lleno de amor. Acerca Él de rodillas a tus pies Quiero consagrarte hoy en mi corazón No se asombra Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu belleza Hazme caer de rodillas a tus pies De adorarte en la hermosura de la sanidad Asómbrame con tu grandeza Asómbrame con tu presencia Hazme caer de rodillas a tus pies Quiero consagrarte hoy en mi corazón Quiero consagrarte hoy en mi corazón Quiero consagrarte hoy en mi corazón Levanta tus manos Quiero consagrarte hoy en mi corazón 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 Te adoramos Rey Soberano Tú eres digno mi Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soberano Gracias por ver el video 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 Amén 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video